y bienvenidos chicos estamos aquí en el primer vídeo del canal como ven en roblox en unas partiditas random de sobreviven desastre natural y vamos a ver qué tal nos va en un momento nos van a teletransportar a la isla y vamos a ver qué es lo que nos prepara muy bien estamos aquí y a ver ojo que no están ojo que no nos está teletransportando ok siguiente mapa escuela los altos bien aquí vamos a ver viene una nube entonces me voy a subir al techo por si acaso y a ver qué nos va a tocar esta vez bien hoy se oye a ver qué es esto va a ser lluvia inundación que podrá ser aunque nos esperamos es inundación así que tengo que subir tengo que subir y y me voy a quedar aquí a ver qué tal sube vamos 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 uy me quité vida me caí desde muy alto ok ok se está llenando de agua esto está llenando de agua y y vamos a ver quién sobrevive y se está cayendo la casa eh se está cayendo la casa vamos a ver vamos a ver vamos a ver y bien cuántos quedamos 1 2 3 sólo 4 bien, 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 bien se puede ok y esta la ganamos vamos a ver cuántas victorias tenemos y sólo éramos 4 yo creo que abajo estaban los demás pero vamos a ver tenemos uy no salen mis victorias ok ya victorias ahí tenemos 255 victorias muy bien siguiente mapa rancho soleado qué será, qué será ok estamos aquí vamos a bajar porque podría ser una un terremoto o un volcán una lluvia de meteoritos pues no han dicho que es entonces creo que lo creo que lo mejor es estar seguros acá afuera ok vamos a esperar a ver a ver qué es uy terremoto terremoto salgense hay pobrecitos los que están allá adentro vale y a ver creo que ya murió gente mira mira una de esas ya murió gente ya murió uy esta le bajaron la mitad de la vida a ver a ver sin el globo sin el globo ok nadie ha muerto bueno nadie ha muerto parece que nadie ha muerto y uy te queda poquita vida eh te queda poquita vida lo que más me encanta de este juego uy alguien más se murió lo que más me encanta de este juego es que se mueve los personajes son muy graciosos entonces a veces salen se buggean y salen volando pero bueno ok sigue corriendo sigue corriendo y a ver cuando termine esto hoy me quite vida y cuántos somos 1,2,3,4,5,6 6 somos 7,6 6 y bien la ganamos quedamos solamente 6,7 ok vamos a ver el siguiente que nos espera ok ok en rancho soleado y parece que va a ser una tormenta de nieve entonces me voy a tener que ir a esconder adentro de la casita a ver si no me muero para sobrevivir tenemos que estar todos juntos entonces ahora vamos a meternos aquí adentro y esperemos que no no nos mate la tormenta así tormenta de nieve ok busca un lugar caluroso ahí bajo techo uy ese ya lleva la vida lleva super baja la vida ok estamos todos aquí a ver que más y ok me voy a quedar aquí a ver si no me muero uy se están muriendo acá se están muriendo allá que esto que cayó uy no puede ser, no puede ser, no puede ser uy nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir no, no, no aquí, aquí estamos me voy a ir de este lado, acá es antes ok, aquí está ok, aquí, 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 aquí aquí está bien muy bien un cofasca y eso puede ser bien bien, 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 bien uy este está, nada de morirse este está, nada de morirse pero a ver aquí, aquí es porque ya termine ya va a terminar pronto ok no, 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 bájate, 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 bájate uy, casi me mato pero bueno bien bien, sobrevivimos casi todos estuvo relativamente fácil vámonos a la siguiente siguiente, siguiente, siguiente vamos a ver cómo quedó el mapa quedó totalmente destrozado miren allá ok siguiente mapa seguridad en segundo lugar bien, bien, bien vamos a ver ahora que toca va bien, me voy a subir por me voy a subir por si acaso ok vamos hacia arriba lo más alto mira que hay alguien que llegó antes que yo ok, vamos a ver qué puedo hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer qué puedo hacer bien y... uy, me está dando miedo eh porque no ha salido nada me está dando miedo terremoto uy me morí no puede ser, me morí salí disparado ok ok ok, vamos a ver está cayendo todo eso eh está cayendo todo eso se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer se va a caer uy se cayó y se llevó como a dos y está, hay un están unos ahí luchando por sobrevivir ok feo, siguiente mapa y vamos para allá lo malo de este mapa es que la arena cuenta como objeto, entonces si hay un terremoto o algo así la arena te mata y... vamos a ver qué es creo que es tormenta de nieve parece ser eh parece ser, sí, es tormenta de nieve voy a meter voy a meter, voy a meter aquí abajo de la escalera con todos los demás qué es que onda se está buggeado y tormenta de nieve y tormenta de nieve a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ahí todos están aquí a veces le queda nada de vida eh tantito y... tantito y muere bien, 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 entra para acá ok, aquí está y... uy, no, espero que no se muera o no puede ser, ya está entrando ok, me voy a quedar aquí a ver qué más hay uy, se murió eh se murió, creo que me está bajando la vida o soy yo o me está bajando la vida uy, eso ya se cayó a ver uy, creo que aquí está mejor eh sube se está abriendo, se está abriendo, se está abriendo se está abriendo y... uy, normalmente no me está bajando la vida vamos a ver, vamos a ver no no, 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 no no, no no, no se murieron como dos los acabo de escuchar y ya se nos cayó el techo, y me voy a morir aquí... 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 Sobrevivimos 1, 2, 3, 4, 5, 8 Muy bien Y vamonos por El último desastre Para terminar este capítulo Recuerda que si te gusta No olvides Suscribirte y dejar tu like Siguiente mapa Fuerte indestructible Bien Voy a subir un tanque Estoy arriba del tanque No puedo disparar Vamos a ver Helicóptero Y Y a ver Que será Que será Que será No me subo Porque no me da mucha confianza Entonces Veamos Que va a hacer Que va a hacer Que va a hacer Uy un volcán Un volcán Me voy a ir Hacia el lado del volcán Para poder esconderme Arriba del O sea Arriba dentro del volcán Arriba Y así ya Así va a ser más difícil Que me muera Entonces Vamos a quedarnos Aquí está bien Aquí está bien Y vamos a ver Cómo se destruye Lo demás Vamos un poco Más arriba Uy Casi Casi me mata Esa Me está cayendo Todo aquí Y Ese se cayó Ok Y viene alguien más No Ok Y pues Con esta toma Del volcán Uy Me acaba de matar Terminamos El episodio de hoy Si te gustó Dale like Manita Dale like Manita arriba Y suscríbete al canal Nos vemos Hasta la próxima Chau Si te ha gustado el video No olvides suscribirte Y dejarte un like Nos vemos Hasta la próxima Chau